Produce, dímelo, dímelo, ¿por qué será que en mi diccionario no existe la palabra mierda? No existe nada, no existe nada, dale. Trágate la toda, si me das el lado del aparto. Uy, ¿cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí, dale pichillo. Trágate la toda, si me das el lado del aparto. Uy, ¿cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí, dale pichillo. Somos nosotros, ¿quién pensaba que era? Formando la pechaquera. Y el Sony Estúbar, dueño del song. Y yo, el pepiste reggaetó. Marmillo, serrucho, puntilla o cegueta. En carretilla o te llevo en carreta. Me han pantalón y yo en pantaloneta. Veinte aparatos bajo mi chaqueta. Pégate mami, dame la vuelta, dame un besito, cara y muñeca. No te preocupes, no te violenta, traigo dinero en mi maleta. Pégate mami, dame la vuelta, dame un besito, cara y muñeca. No te preocupes, no te violenta, traigo dinero en mi maleta. A, E, I, O, U. Yo soy pequeñito, pero cacho es que tú. Soy un niño lleno. Como el Loxo, Winnie, Boo. Y todos los niños, chicas. Trágetela toda, si me das el dato, te la parto. ¿Cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí, dale pichillo. Trágetela toda, si me das el dato, te la parto. ¿Cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí, dale pichillo. Nuestro putatero me pone en pañal para ser soltero. Llego el baby regulero. Tengo mi juguete, mucho pintado con lo que comete. El cani pa' que respete. Nuestro putatero me pone en pañal para ser soltero. Llego el baby regulero. Tengo mi juguete, mucho pintado con lo que comete. El cani pa' que respete. Los cani. Ahora vienes con estuas. El chiquitico. Lo digo sin duda. Con el paso de capier. La segunda parte. Ajá, el chiquitico. Tu mando es pa'lante. Cate que basta tu chocolate. Tu sacia bien como lo haces. Ah, sí. Cate que basta tu chocolate. Tu sacia bien como lo haces. Ah, sí. Oh, no. Trágetela toda, si me das el dato, te la parto. ¿Cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí. Cate que sí. Trágetela toda, si me das el dato, te la parto. Uy, ¿cómo así? Ah, dale la carta. ¿O qué tú quieres que te manden calzoncillo? Ah, sí. Cate que sí. Esto es flow de barrio. Dale, dale. Esto es flow de barrio. Soy en todas. Esto es flow de barrio. Esto es qué? Esto es flow de barrio. Este año yo la saco. Si hace frío, ponte el saco. O púmate un tabaco. Ajá. Afrocolombiano, lo que sea. Esto es flow de barrio. Quiero más. Si yo quiero, por ti. Si apenas estoy empezando. Filosofía barata colombiana. La FBC. Madre by Produce. La FBC. Quiero más. Quiero más. Dame más. La FBC. La FBC. La FBC. La FBC. Gracias por ver el video.